Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buscando crear y consolidar una red de investigación y dotar de un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias. Buenas tardes a todos. 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 Y es un tema en el que hemos visto que de cara a un futuro tenemos que centrar nuestros esfuerzos y trabajar en red. Han surgido muchísimas investigaciones lingüísticas sobre esta lengua, los conocimientos han ido expandiendo, pero hay algo fundamental que quiero destacar y es que en el papel que juegan las instituciones que apoyan económicamente estas investigaciones, bien a nivel económico o bien a nivel de difusión, tiene que haber un cambio de mentalidad en dichas instituciones. Si conseguimos eso, el resultado será un aumento en esas investigaciones que influirá favorablemente en la mejora de la calidad de vida de los usuarios de esta lengua, las personas sordas y sordociegas. Por último, tenemos que seguir trabajando en la investigación de la lengua de signos española y por eso animo a los usuarios de la misma a que sigan utilizándola con orgullo. Animo a las universidades, a los lingüistas, a los expertos, da igual que tengan una larga trayectoria, o sea, investigadores nóveles, a seguir investigando con ahínco. Y que los resultados que se obtengan de esas investigaciones, resultados comparativos de investigaciones a nivel internacional de otras lenguas, también se tengan en cuenta incluyendo la lengua de signos catalana. No podemos olvidar que en todo este trabajo tenemos que contar con la presencia y dar protagonismo a los usuarios de dicha lengua, a las personas sordas y sordociegas. Estas lenguas tienen un papel extraordinario que cumplir en la humanidad, aunque las lenguas son lo que la comunidad lingüística hace con ellas. La lengua de signos española es una lengua viva porque su comunidad lingüística está viva. Por último, agradecer a la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agradecer al Real Patronato sobre Discapacidad por confiar y creer en el CENELSE. Agradecer el trabajo maravilloso que ha desarrollado la CENSE y su fundación, compañeros tanto de una como de otra entidad. Al personal distinto con el que hemos contado aquí, técnicos, intérpretes, que nos han facilitado el acceso a todos los contenidos, al subtitulado, a la interpretación, a la producción audiovisual, a mis chicas del CENELSE, Eva y Mónica. Gracias a las entidades colaboradoras, que no voy a nombrar a todas porque no terminaría, pero sí quiero hacerles este extensivo, este agradecimiento, y a todos y a cada uno de vosotros por vuestra participación. Sin vosotros, este congreso no hubiera tenido el éxito que ha tenido. Sin más, cedo la palabra a Concha Díaz, presidenta de la CENSE y su fundación. Muchas gracias. Bueno, pasamos a clausurar el congreso, un congreso eminentemente centrado en la lengua de signos española. Querido secretario de Estado de Discapacidad e Igualdad, muchas gracias por estar aquí y ser el esfuerzo tan grande que habéis hecho porque habéis tenido una semana muy dura de trabajo en Nueva York en relación a trabajos con la ONU. Y el hecho de que ayer llegara y si hoy nos acompañaseis es de agradecer también a mi querido Nacho, al director general de Políticas de la Discapacidad, de Apoyo a la Discapacidad. Muchas gracias por estar aquí. Da igual el tema que sea, siempre nos acompañas. Estoy muy contenta también de que esté aquí el secretario general de Instituto Cervantes de que nos haya podido acompañar a la clausura de este congreso. Saludar a todas las personas que representan a las diferentes entidades que hoy nos acompañan, especialmente a las personas sordas, personas oyentes, profesionales, especialistas de lengua de signos, intérpretes, investigadores, investigadoras, que ayer y hoy habéis estado aquí y como decía Mariluz, es un congreso que se ha enriquecido gracias a vuestra participación. Un congreso que empezó ayer en un día muy especial, puesto que es el Día Europeo de las Lenguas y es el día más adecuado para el comienzo de este congreso. También coincide con la Semana Internacional de las Personas Sordas. Por tanto, es un momento muy especial para podernos centrar en España en este tema. Este congreso ha estado muy centrado en los temas lingüísticos. Los profesionales sordos, especialistas en lengua de signos, intérpretes, profesorado, alumnado, las familias, las personas sordas, usuarias de la lengua de signos. Todas estas personas, aseguro que han aprendido muchísimo, pero más allá de ese enfoque lingüístico que veía que ayer surgían diferentes temáticas en diferentes ámbitos académicos y que esto ha hecho que haya enriquecido el congreso, sé que hubiéramos necesitado muchísimo más tiempo para investigar las diferentes áreas del saber. Si lo pensamos, las personas que vinieron aquí ayer y hoy, ¿qué es lo que hemos hecho? Este congreso se encardina en temas generales, pero lo que ha hecho ha sido ir evolucionando, ir hablando acerca de la problemática de la comunicación en las diferentes lenguas. Hemos debatido en diferentes conferencias y nos hemos centrado en dar respuesta a dos preguntas. La primera es, ¿qué nos hace humanos? ¿De dónde proviene nuestro ser humano? La respuesta a estas preguntas es algo que se lleva buscando desde hace muchísimo tiempo. Son preguntas generales que siempre se preguntan en el ámbito científico y en el ámbito de la investigación. ¿De por qué existe el lenguaje humano? ¿Cómo surge este lenguaje? ¿Mi lenguaje es algo inherente en mi genética? Es decir, ¿es algo innato? ¿O las lenguas se crean gracias a que los seres humanos la necesitan y la crean como respuesta a las diferentes preguntas o diferentes inquietudes para dar soluciones a estas? Esta teoría genética, que en la gramática universal de Chomsky aparece, habla también de la cultura y realmente da respuesta a que las dos van unidas. La comunidad sorda, en España, en Europa, en todo el mundo, todas las personas sordas y sordociegas tienen muy claro que la comunicación no es algo opcional. No es un capricho. La comunicación es algo necesario, algo vital, que sin ello le sería imposible vivir. ¿Cómo surge esta comunicación? Depende de nuestra vida diaria, de la interacción, de las necesidades, surge la lengua, surge la comunicación. Da igual que ya hablemos de lenguas que surgieron hace muchísimo tiempo o lenguas que hayan surgido hace poco. Dependiendo de las necesidades del ser humano, va construyendo y va creando esta lengua. La comunidad sorda, yo creo que conoce una frase que dijo literalmente Harlan Lane, un famoso antropólogo, que me gustaría expresar aquí y citar. Al reunir en una comunidad de signos a los sordos que antes vivían aislados, se crearon las condiciones necesarias para que pudieran desarrollarse y extenderse una nueva lengua con mayores posibilidades de comunicación. Y con él, la inteligencia de las que las usaban y de la sociedad de la que formaban parte. Pero no solo hablamos del grupo, de la comunidad, de las personas que utilizan la lengua de signos. Esto también enriquece e influye en la sociedad en general. Ayer y hoy, durante estos días en el Congreso, también recordaréis a Ángel Herrero que lo dijo en su momento, que la lengua de signos tiene una característica propia, un valor, un valor intrínseco, que es la iconicidad. Y es algo que es muy positivo. La iconicidad, lo que nos da actualmente en nuestra vida, en el mundo, es la preponderancia del tema visual. Es algo que para nosotros es muy importante. Nos da una visión del mundo global, sin ningún tipo de limitación. Es muy importante el hecho de que no podemos limitar a la persona ni obligar a eliminar una serie de elementos. Porque perdemos esa diversidad. Perdemos el ser persona como tal. Es interesante el ver que la lengua de signos, las lenguas orales, las diferentes lenguas, que aunque las personas humanas tenemos rasgos similares, el hecho de la comunicación y de la lengua nos enriquece más, nos abre mucho más la mente y que gracias a esto podemos construir un mundo mejor. Ayer Mariluz, en la apertura, utilicó una frase muy bonita, que realmente estaba recopilada de Ángel y que la comunidad sorda la hemos utilizado durante mucho tiempo, y es el hecho de que la lengua es la lengua de la cultura. En España, gracias a la Ley 27 barra 2007, que reconoce las lenguas de signos española y catalana, reconoce también la propia cultura de nuestra lengua. Este congreso es un congreso muy positivo, porque es verdad que previamente la Confederación Estatal de Personas Sordas organizaba diferentes congresos centrados en lingüística de la lengua de signos y que ahora hemos pasado el turno a que realice este trabajo el CENELSE y la Administración Pública. Pero este congreso del CENELSE implica que se ha creado un espacio para interactuar, un espacio para dar a la lengua de signos un estatus en igualdad para las personas sordas y sordociegas usuarias de la lengua de signos. Quiero aprovechar la presencia del Secretario de Estado, que el saber que él está aquí, aprovecho a pedirle algo que no puedo dejar de hacerlo, yo creo que ya estás acostumbrado, porque en la Ley 27.2007, que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, es muy importante que conjuntamente con la Administración Pública, con el Gobierno de España y con las diferentes comunidades autónomas, todos unidos con el movimiento asociativo de la CENSE, las familias, todos juntos, investigadores, universidades, entidades públicas y privadas, que todos unidos luchemos con el objetivo de lograr que esta ley, que se aprobó hace cinco años, que sea real, que no se quede en papel mojado, sino que se lleve realmente a la práctica todo el contenido de la ley. Permitirme reivindicar algo muy importante, que los poderes políticos garanticen la salvaguarda de la lengua de signos. Hay un antropólogo muy famoso, que es Benjamin Lee Worf, que dijo, cito literalmente, la lengua materna en el sentido amplio de la palabra es modeladora de pensamiento, conectando estrechamente lenguaje y conocimiento. Por eso es muy importante la lengua de signos para las personas sordas y sordociegas que la utilizan. Hace poco, pues hace un par de días, una madre oyente de Murcia nos mandó un escrito al periódico de la región de Murcia, una carta al director, expresando su malestar. Y esto es un ejemplo de lo que decía anteriormente este filósofo. Porque está acabando secundaria, quería apuntarse a un ciclo formativo y se encontraba con el problema de que había empezado el curso y no contaba con intérprete de lengua de signos. El hecho de no contar con ese intérprete implicaba que su hija día a día iba a clase con un malestar y estaba llorando continuamente con una gran ansiedad. La madre ya no sabía qué hacer más. Había trasladado esta inquietud a los ministerios, el hecho de que no podían contratar al intérprete. Esto es un ejemplo de que esta niña necesita la lengua de signos para comunicarse, para poder desarrollarse intelectualmente. Si esta persona no tiene ese derecho, eliminamos ese derecho, lo que hace es que no puede seguir formándose. Ahora mismo los padres, las madres, los jóvenes sordos nos trasladan el hecho de que existe una ley de lengua de signos, pero que no se encuentran en libertad de uso de la misma. A veces nos dicen es que tú tienes que hablar, es que tú, como tienes resto auditivo, no necesitas la lengua de signos. Sí, nosotros podemos hablar bien, mal, regular, depende de cada persona. Todas las personas sordas leemos, escribimos, dependiendo de las capacidades y de cómo ha sido nuestra trayectoria educativa, pero somos personas bilingües. Para mí, necesitamos algo más y es que necesitamos la lengua de signos. Hay personas sordas que la necesitan y la lengua de signos, al final, ahora lo que estamos viendo es que no se nos permite utilizarla. Y la ley 27.2007 en su diferente articulado habla de la libertad del derecho, del uso, de las familias, de las personas sordas a elegirle. Y ese derecho no se cumple. Depende de la comunidad autónoma y de la buena voluntad política el poder cumplirse o no este derecho. Juan, yo creo que es muy importante que conjuntamente cambiemos esta mentalidad, que consigamos que esta ley se haga una realidad, que personas sordas, igual que esta chica, dejen de llorar porque tienen ese derecho reconocido en la Constitución española de educarse porque, no por algo de capricho, porque le apetezca, sino por una necesidad vital para poder construir su identidad, para poder sentirse a gusto y feliz. Un amigo que hay por aquí siempre, siempre me comenta y me da una frase, no voy a decir quién, pero siempre me dice, mira, Concha, si perdemos una lengua en el mundo, las personas pierden la capacidad de entenderse, de perpetuarse y esto hace que retocedamos. Los hombres y mujeres pierden esa capacidad de sentirse en la realidad del mundo. Todo esto, transformar esa realidad, si las lenguas desaparecen, no conseguiremos hacerlo. Es deber de todos y responsabilidad de todos que todas estas cosas reales que ahora mismo no están bien, hacer una transformación para poder desarrollarnos en igualdad. Para cerrar, un poco volviendo atrás y recordándoos, como decía en el inicio de mi discurso, que es la Semana Internacional de las Personas Sordas, de todas las personas sordas, signantes, no signantes, las que utilizan la lengua oral, utilizan prótesis, implantes cocleares, audífonos, dentro de ese millón de personas sordas de España y de todos esos millones de personas sordas que hay en el mundo, quiero trasladarnos que la Confederación Estatal de Personas Sordas, sus federaciones, su movimiento asociativo y su fundación, tenemos muy claro ese trabajo y ese camino que es conseguir la igualdad, la inclusión y creemos que todas las personas sordas construimos igualdad. Creemos que la lengua de signos española, catalana, finlandesa, islandesa, belga, cualquier lengua de signos del mundo construye igualdad y simplemente cerrar el discurso dándoos las gracias por venir, por ayudar a las personas sordas a construir tanto. Muchas gracias. Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y secretario general del Real Patronato sobre Discapacidad. Va a ser la persona que va a clausurar el Congreso cuando quieras, Juan. Juan Manuel Moreno, las tres de la tarde lleváis bastantes horas de trabajo en este magnífico Congreso. Permítanme ustedes que salude a alguna de las personas que hoy nos acompañan y que da mayor relevancia a este importante encuentro que hemos realizado. En primer lugar, permítanme saluda como no a la propia presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, a Concepción Díaz, que tan buen trabajo y tan buenas relaciones tengo que decir que tenemos con el ministerio, con mucha siempre negociación, siempre presionando, siempre, lógicamente, reivindicando el interés general del colectivo y de las personas a las que representa, pero que siempre desde la lealtad tengo que decir y desde siempre desde el rigor y la seriedad, a lo cual yo siempre agradezco. Quiero también saludar al secretario general del Instituto Cervantes, a Rafael Rodríguez Ponga, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y que representa una de las instituciones más importantes de nuestro papel que vela por la unidad de la lengua española en todo el mundo hispánico y donde ha tenido y están haciendo una importante y sea más labor para que nuestra lengua, la lengua de signo española también, sea una de las grandes referencias y tiene que ser una de las grandes referencias como lo es a nivel planetario, a nivel mundial. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Al director general de apoyo a la discapacidad, a Tremiño, que tiene mejor cara que yo, él, tengo que confesar que duerme a pierna suelta y con lo cual está fresco después de nuestro viaje, yo todavía tengo un poquito de jet lag, pero él tiene mejor cara que yo y la verdad que hemos tenido unos cuatro días en Nueva York muy intensos trabajando también en pos de y por los intereses de las personas con algún tipo de discapacidad y donde hemos tenido oportunidad también de colaborar o acercarnos más a alguna de las agencias importantes que hay en materia de Naciones Unidas en la que España está firmemente comprometido. A Luis Cayo, presidente del CERMI, al cual también le diría enhorabuena por esa enhorabuena que lo personaliza a ti, pero en nombre de todos, por ese premio también que se recogió hace apenas 11, 12 días, ranking de Lano Roosevelt, el que representa el Nobel de la discapacidad y representa el importante esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad española por visibilizar a las personas con cualquier tipo de discapacidad. A nuestra directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que tan buen trabajo ha hecho para que este congreso sea un ísito, a Marilu Esteban, a la directora de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, de FIAPA, Carmen, que está también con nosotros, al presidente de FESOCE, de Sordocieguera, Ricardo López, que también está con nosotros, al presidente de ASOCIDE, de Sordociegos, Francisco Javier Trigueros, que también nos acompaña. Y, por supuesto, saludar a los intérpretes, que tan magnífica, tan magnífica trabajo habéis realizado, y al presidente de la Federación Española de Intérprete de la Lengua de Signos y Guías Intérprete, José López. Bueno, y a todos ustedes, porque esto es saludar un poco a los representantes de las asociaciones, pero a los realmente más importantes, que soy todos y cada uno de ustedes que habéis trabajado y que nos habéis acompañado en este importantísimo congreso. Quiero, en estas brevísimas palabras, primero, transmitir mi satisfacción y tengo que decir también orgullo, primero, porque se haga un congreso que me nos parece muy oportuno, y sobre todo porque tengo la conciencia y así me la han manifestado de que ha sido, sin duda alguna, un éxito, no solamente desde el punto de vista organizativo, sino también participativo. Y, sin duda, un éxito que, a mi juicio, no tiene precedentes, que marca un punto importante de inflexión en materia de investigación de lo que es la lengua de signo española. Yo creo que tenemos que aprender y tenemos que hacer un esfuerzo precisamente por investigar, por mejorar una de las grandes herramientas de comunicación que tenemos los españoles, que es la lengua de signo. Estamos convencidos de que la lengua, cualquier lengua, abre las puertas al mundo para cualquier persona y muy especialmente para las personas con discapacidad auditiva. La lengua es capaz precisamente de eliminar barreras, de proporcionar oportunidades, haciendo que sus usuarios sean más libres y autónomas y puedan alcanzar una vida plena y una vida satisfactoria. La lengua de signo es un idioma utilizado tanto por las personas sordas que libremente deciden utilizarla, como por las personas oyentes que por razones bien profesionales, por razones familiares o afectivas, se acercan a la comunidad sorda que la practican en toda España. Permítanme también que celebre con todos ustedes la inmensa labor investigadora que dentro y fuera de nuestra frontera se desarrolla con la lengua de signo española. Y es importante destacar en este ámbito de la investigación el reciente convenio que se firmó entre el Real Patronato de la Discapacidad, que tengo el inmenso honor de dirigir, y la Real Academia Española de la Lengua de Signo ha sido enmarcada dentro de la misma comunidad lingüística española. Yo creo que eso ha sido un salto importante. Era un acuerdo que nos parecía que era fundamental el llegar a ese convenio con una institución como la RAE y, por tanto, nos estimo orgullosos satisfactorios y, sobre todo, lo que tenemos que seguir trabajando en esa línea de colaboración. Quiero recordar también que la Fundación CENSE fue quien elaboró también el primer diccionario normativo de la lengua de signo española y que incorporó precisamente tanto en la propia metodología como el resultado del trabajo lesicográfico, el conocimiento técnico y el conocimiento científico también de la propia RAE. Esta misma línea de trabajo en la que estamos estrenchando fuertes lazos, lazos que son fundamentales, con la Federación de Intérpretes de la Lengua de Signos y Guías e Intérpretes de España, con la Real Academia Española de la Lengua, con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y con diversos centros y universidades. Y aprovecho también esta ocasión para agradecer a todas estas instituciones su cordialidad, su confianza depositada en el conjunto de nuestro trabajo, que es sin ninguna duda fruto de vuestro trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Es verdad que tenemos que recuperar el espíritu de la ley del año 2007, por la que se reconocía precisamente la lengua de signo española y catalana y que se regulaba los medios de apoyo de comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociega. Es verdad que después de ese granito tenemos, y lo decía Concha perfectamente, tenemos que involucrar al conjunto de las administraciones públicas, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y también a las propias universidades como organismo autónomo. Vamos a incorporar, y de hecho lo estamos ya haciendo a través de nuestras distintas reuniones y conferencias sectoriales, vamos a solicitar una especie de calendario, por así decirlo, un calendario de trabajo para que esa ley al final se lleve a su máxima expresión, en definitiva que esa ley se cumpla al conjunto y al completo. Y eso es un esfuerzo y es un compromiso del Ministerio y un compromiso en el que vamos a intensificar nuestros esfuerzos en los próximos seis meses. Yo estoy convencido que congresos como estos son fundamentales para hacer crecer la lengua de signo española, para mejorar la lengua de signo española, para entender en su concepto a la lengua de signo española. Porque la lengua de signo es una respuesta creativa y cultural que las personas sordas han desarrollado para su propia supervivencia y por ello tenemos que garantizar la justicia social y también el derecho de las personas con discapacidad auditiva a elegir la lengua con la que quieren comunicarse. Porque gracias a la lengua de signo se proporcionan servicios que son absolutamente indispensables en materia de salud, en materia de tramitación de documentación oficial, de servicios laborales o educativos o de carácter policial o judicial. En esta misma línea recientemente hemos puesto en marcha dentro del teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género se ha puesto en marcha una plataforma de videointerpretación del teléfono 016 para poder atender también a las víctimas con capacidad auditiva. Estamos convencidos que tenemos que trabajar también en esta línea del ámbito también de las mujeres con algún tipo de discapacidad que a veces tienen muchos más obstáculos a la hora de enfrentarse a la crueldad de la violencia de género. En definitiva no quiero extenderme más quiero finalizar mi intervención agradeciendo a todos los participantes por importantes aportaciones que se han realizado a lo largo de este Congreso. Creo que todos y cuando digo todos somos todos compartimos la idea de que la lengua de signo española es un elemento inclusivo que se suma a una sociedad cada vez más diversa y solidaria y tenemos que seguir trabajando para que la discapacidad no cierre nuestra mente y nos impida ver a las personas. Permítame clausurar este Congreso haciendo un homenaje a quienes trabajan por el bienestar del conjunto de la sociedad y creen con firmeza que otro mundo mejor sin duda alguna con vuestro trabajo es posible. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.